Música Pues vamos a ir ya con el concurso, con las cuentas del bote. Vamos a decir lo que decimos siempre, ¿vale? Entonces, la Capri va a sacar las decenas y va a ganar las unidades. En la bolsa, el 6 es el amarillo y el 9 el verde, ¿vale? ¿Os sabéis que da con la movida? Pues venga, vamos allá, chicas, adelante. Vamos a ver. Capri, a ver, ¿qué número? Espera, espera. El amarillo es el 6 y el 9 el verde. El 6. Ah, pues el 9. ¡Ah! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Ya la hora! ¡Ya la hora! ¡Ya la hora! ¡Ahí está! ¡Oye, un aplauso para Javi! ¡Vaya miedo! ¡Aplausos! ¡Ya está más duro Javi! ¡Madre mía! ¡Ay, Javi! ¡Vamos a seguir la gimnasia! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Bueno, Javi! ¡Me quieres tanto y tengo todo el olor cerrado! Esto también suena a hamburgos, ¿no? Sí. Que decir una cosa, decir una cosa, que el aplauso ha estado muy bien, pero suena a puta mierda. ¡Venga, ese aplauso para Javi! ¡Vamos, venga! ¡Javi! Cariño, claro, es que son ellas las que quieren subir aquí a llevarse los 40 euros. Y a Javi. ¡O el morreo! Bueno, Javi, vamos a ver, cariño. O a ti. Bueno, Javi, vamos a ver, la pregunta, es concursante, el chivador. ¿De quiénes son los cumples esta noche? De Alchiver y Tonino. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Eso lo quitamos, sí, sí, eso lo quitamos. Eso lo quitamos. No, 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 eso, mejor el otro. Bueno, pues te vamos a decir, Javi, lo que te puedes llevar, ¿vale? Te puedes llevar, mira, te puedes llevar eso que tenía la capri en la mano, que era dos piruletas dobles, o sea, te vas con tu amigo de Avilés y tú, os aburrís, vais, por ejemplo, a Donosti, vais paseando por la concha y vais chupando el chupachur, los dos, cada uno. Cada uno con vuestra boca, pero con vuestra. No, eso, ese, ese regalo, que es un regalo que os hacemos nosotras porque no tenemos la camiseta, cariño. No, esa, esa caja que tiene la capri, que es el regalo del madurá, que cariño, que no sabemos lo que es. No sabemos lo que es todavía. También te puedes llevar el disco nuevo de La Prohibida. Con ansioso discalco, cariño. También te puedes llevar, bueno, este pollón lechero. La Bárbara lo va a explicar. Este pollón lechero es un pollón de látex ergonómica, hipoalergénica y antiácaros, ¿vale? Gracias. Que tiene su toma de carga en un huevo derecho, ¿vale? Con el cargador del móvil te vale. No, no es broma. Y luego tú lo quieres rellenar, le puedes rellenar, que te apetece hoy, pues leche condensada. Pues le rellenas de leche condensada y cuando tú quieras, se corre, donde tú quieras. ¿Qué te apetece con...? ¡Oh! ¿Pero qué me pasa? Te apetece... Me estoy mutando, maricón. Te apetece, yo qué sé, el sudor de la Capri, pues vienes un jueves a la hora que le escurres la peluca y le llenas y te lo echas por todo. De mierda también de la Yeezy, que está la pobre con... Y luego también puedes también, pues yo qué sé, rellenar algo a la cabo. Bueno, en lo que tú quieras. Por ejemplo, un toctor porno favorito que de repente tiene que firmar discos. En FNAC. En FNAC. Doctor, le dices, por favor, ¿me lo rellenas un poquito? Y te lo rellena, Javi. Aunque yo creo que así presiento que no te debería hacer tan cierta que te lo rellenen. No. Luego también, espera, espera. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tropezones? Pues de mermelada, de ciruela. Si quieres... Chicas, vas a alguien, pa, pa, lo grumos. Y esto, todo esto es por gentilicio. Todo esto que tenéis aquí dentro. Es por... Ejemplo, ella rusa, también, no, no. Callos con morquilla. Es por gentilicio de W, W, W. ¡Cállate! El gentilicio de W, 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 punto, fullstop, santoveasex, punto, fullstop, com. Pedido mínimo 9,90, solo tienda online. ¡Gracias! ¡Perfecto! Javi, pa, una vez que sales, y bueno, tienes el bote más bajo, pero te puedes llevar 40 euros. No está mal. Y luego, aparte, Javi, este regalo ya sabes si te lo puedes llevar. ¡Ay, no! Y nosotras, nosotras, vamos a estar encantadas de dártelo, ¿vale? Eres amiga, pero no nos importa. ¡Bum! ¡Vamos a conocer a ti! Bueno, esto es impresionante. A ver, ¿qué queréis que se lleve? ¡El morreo! ¡El morreo! ¡El morreo! Justo ahí tomó un poco de calzón, ya. Si ves que se lo puedes ceder a la escuela, por ejemplo. ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué se lo van a ceder? Aquí no se cede nada. Solo mis bravas. Venga, vamos a ver. Tienes que ir descartando caja por caja hasta que te quedes con dos y eliges una que es la que te quieres llevar y lo que hay adentro es lo que te llevas. ¡Ay, Javi, que no hay nada! ¡Que no hay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué? Pues es algo que nunca damos, el premio del Babulacke. Pero, Salve, tal vez lo podamos dar este sábado que tenemos espectáculos. ¡Ay, Jameis! Estoy con la mañana en el concurso de las cuentas del bote para que no se caduque el premio del Babulacke, amiga. Llevamos siete meses sin dar el premio del Babulacke. Bueno, peor era cuando era la cinta de Jager Master, que ahí estuvimos más de mil años. Venga, Javi, vamos a ver. Venga, Javi, vamos a ver. Bueno, Javi, hola, buenas noches. Javi. Es que entra en nuestro salón de casa y no nos saluda. ¡Qué pasa! Lo siento por tu amigo también, Davidex, pero acabáis de perder la piluleta, cariño. También sirve de pesas. Bueno, bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, todavía te queda, te queda, Javi, te queda el morreo, ¿vale? No te preocupes. Está fuera. Nos queda a nosotras, realmente. Bueno, Javi, pues... Es una putada. Acabas de perder el morreo. No, no, yo no quiero jugar más. ¿Les sepa una vez que sales? Ok. Venga, vamos allá, Javi. Venga. ¿Qué puedes llevar? El disco de la prohibida, 40 euros, o el pollón de Chedo. No, 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 no. Estos son r Paso de rama, porque este sal le daremos un bote de 60 euros. ¡Vuuu! Adiós, queridas, esta semana. No hay mensaje, pequeñas. Bueno. Pues, Javi, te puedes llevar o el pollón de Chedo, que por cierto, si te lo llevas, los tienes que acabar un vídeo. Y te puedes llevar el disco nuevo de la prohibida Carica. Y los dos regalo y los tiene Bárbara, así que nada. Me siento tan afortunada todo el rato Venga, a ver Ahora elige cuál quieres quedarte Ay, qué nerviosa estoy Se queda el rosa Mi paliche favorito A ver, tienes que poner O cara de pollo o cara de la previda Venga Y lo tenemos que adivinar Venga, a ver Estoy odiando, pero no tanto Javi, ya estamos mirando ¿Qué difícil es esto, el sonido? Yo sí Y quiero una ovación, o sea lo que sea Porque son los premios de cine, ¿vale? Acabas de llevarte, querido Javi Que me olvides, Javi Estás fatal Javi, ya estamosược Javi, ya estamos lie system www.sanzubeanses.com Te digo mínimo 9,90, solo haciendo like, ¡gracias! ¡Que lo llenes! 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 A mi cariño, ya sabes que lo puedes subir... Puedes subir el vídeo a los... No tenemos bolsa... Puedes subir el vídeo a los... A los... A los... A los... ¡Que la obra! Espera, espera Pauca. ¡Que le estoy diciendo que no puedes subir a su historia de Instagram! Ooooooh! ¡Qué gordita! Es súper real. Es una pasada. Pero vamos súper real... Esos es el perfume para como... Se los saques... A ver, a ver... No terminó la botella... No terminó la botella... No terminó la botella... Pero, ¿qué más? ¿Que tiene el agujerito y todo? Oye, qué pedazo de huevo, pero qué pedazo de huevo, tío que se parecen los míos, ¿qué pasa? Mira, ahora por qué pasa el calor, pero lo podías llenar de ganchos. Pues un aplauso para Javi y para el mamá. Javi y para el mamá.